Vale, has hecho este, que está bien. Te da x igual a 6. Después de hacerlo, ¿cómo puedo saber si está bien o no? Comprobándolo. ¿Qué es comprobar? Sustituyo x por 6 en un miembro y en otro miembro. Sustituyo aquí. En el primer miembro, x por 6 me queda. 4 por 6 menos 2, más 1, más 3 por 6. 6 menos 2 es 4, 4 por 4 es 16, más 1, más 18. Y esto es 35. Y hago lo mismo. En la otra parte, donde pone x, pongo 6. Y me queda 5 por 7, 35. Como los dos dan igual, es que está bien eso. ¿Vale? Eso es comprobar. ¿Sabéis quiénes comprueban mucho las cosas? Los pilotos de los aviones. ¿Por qué? Porque si falla algo, muere gente. Si tú fallas una ecuación, ¿no va a morir nadie? No. No. No va a morir nadie. Pero, ¿por qué lo vamos a hacer mal? Pudiéndolo hacerlo bien y comprobando que está bien. Los pilotos de aviones tienen, antes de salir, una cosa que se llama checklist. Tienen que comprobar un montón de sistemas, no solo los pilotos, sino la gente de mantenimiento. Y comprobar que funciona todo perfectamente antes de que el avión despegue. ¿Por qué? Porque si no, muere gente. Este checklist tiene un montón de ítems, elementos de comprobación, que tienen que ser comprobados uno por uno. Esto es el checklist de las ecuaciones. Y siempre se puede llegar a un 100% de acierto. Si te equivocas, la vuelves a hacer. Pero si la haces, sabes que está bien. Tú imagínate tener la posibilidad de saber que todo lo que haces está bien. Aquí sí se puede. En la vida real, no. ¿Por qué? Ya.